La jornada de ayer se presentó una nueva escultura tremenda de 8 metros y medio más o menos de altura ahí al frente del estadio mundialista que tenemos que lleva su nombre el nombre de uno de los jugadores más importantes de la historia no solo del fútbol cordobés sino también del fútbol argentino goleador y mejor jugador del mundial del 78 donde fuimos campeones por primera vez en la historia vamos a ver si lo podemos mostrar en pantalla completa que se puede observar mejor esta es justamente la escultura de 8 metros y medio que han colocado justamente enfrente del estadio la ha diseñado Simón Ibañez Durán que es un artista cordobés fue el encargado justamente de diseñar esta obra y está hecho 100% de chapa de hierro reciclado